La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 16 de septiembre, viernes de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia recuerda a San Cornelio, Papa y San Cipriano Obispo, Mártires. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Juan Irene Moreno, Cristino Muñoz, Duartina Fernández, Felipe Mera, Joel de la Cruz, Leocadio Liranzo, Esperanza de la Cruz, María Cristina de la Cruz, Celina Vilorio, Esteban Javier de la Cruz, Amado Adames, Carlito Gómez y Arisleidy Gómez. Ha venido hoy a celebrar con nosotros el Padre Cecilio de los Santos del Seminario Mayor, Santo Tomás de Aquino y su acompañante el diácono Julián Agüero. Con fe y esperanza nos disponemos a dar inicio a la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, del cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderos es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos y mis hermanas, en el Señor celebramos, como se ha dicho, la memoria de los santos Coronelio, Papa y Cipriano Obispo, mártires de la Iglesia Nos encomendamos a su intercesión y les invito a escuchar y a participar activamente de este encuentro con el Señor a través de estos misterios sagrados Reconociendo delante de Dios que somos pecadores, humildemente imploremos la misericordia de nuestro Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo Como abnegados pastores y mártires invencibles A los santos Coronelio y Cipriano Concédenos por su intercesión Ser fortalecidos en la fe Y en la constancia Para trabajar con empeño Por la unidad de tu iglesia Por Jesucristo, tu Hijo Que vive y reine la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Que nadie te menosprecie por tu juventud Sé, en cambio, un modelo para todos los fieles en la palabra La conducta El amor La fe La pureza Hasta que yo llegue Centra tu atención en la lectura La exhortación La enseñanza No descuide el don que hay en ti Que te fue dado por intervención profética Con la imposición de manos del previsterio Medita estas cosas y permanece en ellas Para que todos vean cómo progresas Cuida de ti mismo y de la enseñanza Sé constante en estas cosas Pues, haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a lo que te escuchan Palabra de Dios Te alabamos, Señor Grandes son las obras del Señor Grandes son las obras del Señor Justicia y verdad Son las obras de sus manos Todos sus preceptos merecen confianza Son estables para siempre y jamás Se han de cumplir con verdad y rectitud Grandes son las obras del Señor Envió la redención a su pueblo Raptificó para siempre su alianza Su nombre es sagrado y temible Grandes son las obras del Señor Principio de la sabiduría es el temor del Señor Tienen buen juicio los que lo practican La alianza del Señor La alianza del Señor dura por siempre Grandes son las obras del Señor Nuestros labios proclamen aleluya Nuestra boca le alabe al Señor Nuestra mente repita con el corazón Tus palabras son fuentes de amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él Y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa En esto, una mujer que había en la ciudad Una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume Y colocándose detrás junto a sus pies, llorando Se puso a regarle los pies con las lágrimas Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza Los cubría de besos y se los ungía con el perfume Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando Pues es una pecadora Jesús respondió y le dijo Simón, tengo algo que decirte Él contestó Dímelo, maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía quinientos denarios Y el otro cincuenta Como no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo Supongo que aquel a quien le perdonó más Le dijo Jesús, has juzgado rectamente Y volviéndose a la mujer, dijo Simón ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas Y me los ha enjugado con sus cabellos Tú no me diste el beso de paz Ella, en cambio, desde que entré No ha dejado de besarme los pies Tú no me ungiste la cabeza con un guento Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume Por eso te digo Sus muchos pecados han quedado perdonados Porque ha amado mucho Pero al que poco se le perdona, ama poco Y a ella le dijo Han quedado perdonados tus pecados Los demás convidados empezaron a decir entre ellos ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos presentes Y todas las personas que nos siguen A través de la radio y la televisión Hemos proclamado la palabra de Dios En este día que celebramos La memoria de estos santos mártires Coronelio y Cipriano Quiero dedicar un momentito A la luz de esta fiesta Esta memoria que hoy celebramos Fíjense, la iglesia En la historia siempre ha dado Muchas personas Que han dado el verdadero testimonio Para hacer visible el proyecto de Dios O sea, dar testimonio para que el Cristo Que se encarna en la historia En las personas Puedan seguir hacia adelante La misión de dar a conocer El proyecto de Dios Y vemos que estos santos Coronelio y Cipriano Defendieron en el siglo III La fe Ellos atacaron algunas herejías Sobre todo de Novaciano Que decía que la iglesia no tiene Poder para perdonar los pecados Y aquellas personas Que apostatan Apostasía es el que abandona la fe A diferencia de los herejes Que son los que niegan Alguna verdad de fe Pero los apóstatas que abandonaron la fe Decían que no podían ser Reintegrado de nuevo A la iglesia Y Cornelio y Cipriano Que eran amigos Dicen que Dios es un Dios misericordioso Que si apiada de todas las personas Que se sienten arrepentidas Y si entonces Dios es misericordioso Y nos perdona los pecados ¿Quién es la iglesia para condenar a nadie? Entonces esta defensa de la fe Y arremeter contra estas herejías Y las apostasías Le costó a Cornelio Y a Cipriano No juntos Pero la muerte Derramaron la sangre Como Jesucristo Y por eso cada vez que celebramos El martirio de un santo O de una santa La iglesia se viste de rojo El rojo es Recuerda la sangre derramada por Cristo Y de los mártires Pero al mismo tiempo es fiesta La iglesia se viste de fiesta Porque los mártires Prepararon también el camino Para que nosotros podamos defender Y recibir la fe que a lo largo del tiempo La iglesia ha proclamado Hoy en día Seguimos viendo tantos hombres y mujeres Que entregan su vida Por amor a Dios Y derraman también la sangre Y muchos derraman lágrimas Hoy el martirio Quizás no es sangriento Por lo menos en esta parte del occidente Pero a veces tratan los medios de comunicación Son las redes sociales De ridiculizarnos delante de la comunidad Porque nosotros defendemos la vida Nosotros creemos en Jesucristo Y por eso Dios nos asiste Con la fuerza del Espíritu Santo Y nos da los medios que nosotros necesitamos Para resistir a las tentaciones Y para persistir en la fe Que la iglesia profesa Por eso vemos la exhortación del apóstol Pablo Dirigiendo su carta a Timoteo Carta que también es valedera Para cada uno de nosotros Le dice que nadie te desprecie por tu juventud Le dice sé en cambio Un modelo para los fieles Que te escuchan Y que tú asiste y acompaña Por ejemplo fieles a la palabra Fiel a la conducta Fiel al amor Y a la pureza Y esta palabra también vale para cada uno de nosotros Nosotros no podemos ser fieles Si Dios no nos concede La gracia que Él nos da Y por eso nos invita a amar Nos invita a entregarnos por completo Y mientras más amamos Pues más se nos perdona Y es lo que hemos proclamado hoy En el capítulo 7 De San Lucas Que nos dice que Echa en cara A los discípulos Que al llegar Jesús No le trataron como aquella mujer pecadora Que tenía tantos pecados Pero ella sin embargo Se postra delante de los pies de Jesús Le ama Le unge Y le asiste En todos los momentos de su vida Y le dice Esta mujer tiene más amor Porque aunque es pecadora Pero ha sabido Tener detalle con el Maestro En cambio tú Que eres mi discípulo Que te he escogido Al yo llegar No ha tenido esta distinción Podemos ahora preguntarnos Cuáles son las distinciones Que nosotros podemos ofrecer A nuestro Padre Dios Y sabemos que a Dios No lo vamos a ver De una manera visible Pero vemos a Dios En el hermano Y en la hermana Que está a nuestro lado En el mensajero de Dios Que lleva la palabra Por eso que este mensaje Que hoy nos da Las Sagradas Escrituras Nos sirva Para nosotros Fortalecer nuestra mirada de fe Y pedirle al Señor Que nos dé la capacidad Para amar A quien mucho ama Mucho se le perdona Al que poco ama Poco se le perdona Y yo no puedo amar Por una iniciativa propia Amar es una decisión Que viene por parte de Dios Por eso El don de amar El don de la fe La iniciativa es de Dios Que por medio De los santos Coronelio Y Cipriano Papa Y Obispo Mártires Que derramaron su sangre Por la fe Nos asistan Y nos llenen de fuerza Para que nosotros Hoy Y todos los días De nuestra vida Podamos seguir Manteniendo Nuestra frente en alto Dándolo todo Para que el reino de Dios Crezca En nuestras vidas Y en la historia Amén Les invito A ponernos de pie Para elevar A ese Dios Todopoderoso Cada una de las Intenciones Que hoy traemos Por el Papa Y los Obispos Para que con humildad Reconozcan sus limitaciones Y con confianza Dejen que el Espíritu Obre Enseñe Ame Y acoja Por medio De ellos Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por la Iglesia Cuerpo visible De Dios Invisible Para que haga presente A Cristo En el mundo Trabajando Por la justicia Y la verdad Y la verdad Etendiendo Su reino Hasta los confines De la tierra Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por los poderosos De este mundo Y los gobernantes De las naciones Para que no limiten El número De los invitados Al banquete De la vida Ni malginen A los más pobres Y débiles A los extranjeros Y a los enfermos Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Padre de amor Padre santo La oración Que con fe Te presentamos Y aquellas Que quedan En nuestros corazones Y que tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Venimos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has Que nos has regalado Venimos a tu mesa Que nos has preparado Y por siempre Señor Hoy alegres aquí Te queremos cantar Y por siempre Señor Hoy alegres aquí Te queremos cantar Vino y pan con amor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Vino y pan con amor Vino y pan con amor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Venimos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has regalado Venimos a tu mesa Que nos has preparado Que nos has preparado Y por siempre Señor Hoy alegres aquí Te queremos cantar Oren para que este sacrificio Que es mío Y que es también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor Los dones De tu pueblo Ofrecidos en honor De la pasión De tus santos mártires Y lo dio Y lo que Dios Y lo que dio Fortaleza en la persecución A los santos Coronelio y Cipriano Nos dé también a nosotros Constancia En las adversidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado El Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre De los gloriosos mártires Coronelio y Cipriano Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas De tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado fuerza De lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Cristo Señor Nuestro Por eso Con las virtudes Del cielo Te aclamamos Continuamente En la tierra Alabando tu gloria Sin cesar Santo eres Señor Oh sana Oh sana Santo eres Señor Y en el cielo estás Santo eres mi Señor El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres Señor Santo eres Señor Oh sana Oh sana Santo eres Señor Y en el cielo estás Santo eres Señor Oh sana Oh sana Santo eres Señor Y en el cielo estás Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada tomo pan Y dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será Entregado por vosotros Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Nuestros familiares difuntos Los que hoy te hemos presentado Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu En el amor Y en la intercesión De nuestra Madre María Compartan un signo De paz Cordero Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Cordero Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Y danos La paz Mis hermanos Y hermanas Aquí está Jesús En apariencia De pan Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A compartir La cena Con el Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Comunión espiritual Creo Creo Jesús Mío Que estás Real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Señor Quiero caminar Sin fijarme En los espinos Que se pegan Al andar Al andar Por los caminos Dame amor Dame humildad Y yo moveré Montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer Si las fuerzas Me faltaran Recordando tu mirada Volvería a renacer Dame amor Dame humildad Y yo moveré Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Jesús 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 Quiero caminar Pero caminar contigo Y al volver La vista atrás Ver el árbol florecido Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Y yo moveré montañas Concédenos Concédenos Señor Por este sacramento Que hemos recibido Ser confirmados Por la fuerza De tu espíritu A ejemplo De los santos Mártires Conelio y Cipriano Para dar Fiel testimonio De la verdad Del evangelio Por Jesucristo Nuestro Señor Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Y nuestro canal De YouTube Además Agradecemos La presencia De los hermanos Que hoy han venido A celebrar La Eucaristía A las hermanas Que han venido A apoyarnos En la proclamación Virdalina Ten Isabel Antonia Reyes También agradecemos A Wilson Por acompañarnos En la animación musical Al diácono Julián Agüero Y nuestro agradecimiento Al padre Cecilio de los Santos Por presidir Esta celebración Nos preparamos Para recibir La bendición Antes saludemos A la Virgen Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén En el nombre Poderoso De Jesús Vayan en paz Demos gracias A Dios No hay un Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay un Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay un Dios Que pueda hacer Las cosas Como las que haces tú No hay un Dios Que pueda hacer Las cosas Como las que haces tú No con espadas Ni con ejércitos Más con su sangre La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa